Gracias por todas las preguntas que nos haces llegar, en verdad que es muy padre poder recibir tus preguntas. Recuerda, tenemos nuestra página Sexo con Roberta, a la que te invitamos que le des me gusta, nos mandes tus preguntas. Y también tenemos nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com, nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y cualquier otro lugar que nos llegues a encontrar, en nuestra página tu sexóloga de cabecera, nuestro perfil, todos esos son lugares donde tú puedes vertir tus preguntas que dedicamos a este segmento para responder. La primera de esta noche es de una mujer y nos pregunta justo precisamente algo de lo que hemos estado platicando. ¿Cree que las redes sociales afectan a la juventud con respecto a la sexualidad? Y también en esta pregunta ha sido inspirado nuestro programa, por lo que siempre es importante que nos compartas esas dudas. Y bueno, desde tu experiencia como psicóloga familiar, ¿qué afectación puede tener también a la familia el uso de esas redes sociales y de la sexualidad en la juventud? En cuanto a la familia, esta comunicación de la que hablamos que es tan importante se ve amenazada, porque es excelente como medio de estar en contacto, pero no cuando solo estás en contacto con tu teléfono o tu equipo que tengas para estar conectado y te desconectas del momento familiar. Creo que sí es importante que los padres tengan reglas muy estrictas para que en ese momento la comunicación sea cara a cara, que hoy es tan difícil tenerla. Y en los momentos de esparcimiento propios, pues entonces sí ya contestan sus mensajes, chatean, se comunican con los amigos, hacen sus memes. O sea, sí es importante, pero cuidado con sustituirlo. Y ahora ves que en la misma mesa están comunicándose por el teléfono, están ahí presentes. Entonces sí es una gran amenaza. Para la sexualidad el riesgo nada más es la desinformación. Y creo que esta parte donde nos hemos ido alejando también de las parejas, ¿no? He visto frecuentemente parejas cuando están en un restaurante y cada quien está detrás de su teléfono y que incluso puede ser como parte de la conversación de, ah, mira, vi esto aquí, pero ¿cuántas veces no estamos así en un restaurante o en la cama, no? Con el teléfono, cada quien con su teléfono, cada quien con su iPad. Entonces hay una parte donde yo podría decir que como pareja también afecta la sexualidad, porque a veces en vez de estar acariciándose el uno al otro, están acariciando su pantalla, ¿no? Entonces, bueno, hay un posible denominarse deterioro de la sexualidad. Pero bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿cree que las redes sociales afectan a la juventud con respecto a la sexualidad? Sí se conjuntan los elementos de los que hemos estado hablando, que es la no conciencia de las consecuencias, la falta de valores, la no supervisión de los padres, porque habría que también entender esto, ¿no? Si los padres están más o menos cercanos, se pueden dar más o menos cuenta de qué es lo que pasa, si de vez en cuando comparten el equipo, el teléfono, la computadora con la, con los chicos se enteran de qué pasa. Antes cuando, en mis tiempos, ¿no? Aquí vamos a llorar y a platicar de los temas. Pero era cuando había una computadora en casa, ¿no? Y que había una computadora en casa y que todo mundo la usaba, pues tampoco había tanta libertad. Ahorita estás hablando de que cada persona tenemos nuestra computadora, nuestra laptop, nuestra iPad y nuestro teléfono. Entonces, claro que haces lo que te viene en gana y antes no lo podías hacer. Entonces, también, esta cercanía de los padres, por supuesto que va, no garantiza, pero sí va ayudando a mediar estos contenidos o a que si suceden, como es lo más probable, pues hay una comunicación de, oye, ¿por qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Oye, ¿sabes que en estos sitios tal cosa, no? Bueno, yo creo que tocaste un punto que ahorita todavía no sabe la sociedad qué tiene que hacer para regularlo, pero es así como una bomba de tiempo porque no hay manera ahorita de establecer qué es bueno, cuánto tiempo. Las redes sociales son para mayores de 18 años, pero ves a los niños con su perfil. Es obvio que se lo abre un adulto para que pueda, o la manera como ellos se dan la maña y lo tienen, y no hay supervisión. Y luego esta parte de estar con la pareja, con el teléfono, trabajando en la cama, yo creo que es fatal. La cama tiene usos muy específicos. Y uno de ellos es el contacto con la pareja, no solo el coito, sino esta cercanía, este apapacho de nada en medio. Y aunque el teléfono no esté en medio, o lo tengamos aquí, o el iPad, o lo que tengas, ya está una barrera. Porque sí puedes comentar, ay, mira, vi esto, y te pones otra vez inmerso en lo que tú estás viendo, se va tu mente a otra parte, y tú olvidaste que la persona está ahí. Y así se vive, como abandono. Y claro que también se siente como tal, ¿no? Y la siguiente pregunta de esta noche es de un hombre que pregunta, ¿cómo hacer para controlar los sueños húmedos? Otro tema muy común en la adolescencia, y bueno, ¿hay alguna manera de controlarlos? No, yo creo que tienen que disfrutarlos y aceptarlos. Y cuidado en lugares públicos, y pues saber que cualquiera les puede pasar. Y si volvemos a hablar de esta parte natural de la sexualidad, pues no tendríamos por qué sentirnos mal si a alguien les sucede en público. Aunque normalmente se llaman sueños húmedos, por ser durante la noche, durante el sueño, en los adolescentes sobre todo, en personas que han tenido mucho periodo de abstinencia, si se ponen nerviosos, puede pasar en público. Y estar a lo mejor en una conferencia, acá un ejecutivo con su traje, y de repente manchado, ¿no? Porque algo hizo que se excitara, aún sin estar consciente de ello. Por toda esta cuestión fisiológica, si no se masturbó, si hace mucho que no tiene relaciones coitales, o si simplemente está muy tenso. Y esta es una manera de liberar tensión. Entonces, control, control, no hay. El vivir esta sexualidad sana, hará que sea durante la noche, y solo si las vesículas seminales están muy llenas. Y que, bueno, también tiene que ver un poco con la edad, ¿no? O sea, siendo puberto o adolescente, la frecuencia erótica no es igual que cuando ya se está casado, cuando se está noviando. Entonces, también tiene que ver con esto, que más que controlar los sueños, un mecanismo para evitar que sucedan tan frecuentemente, tiene que ver con vivir tu sexualidad a través también de encuentros eróticos. Si tú has estado eyaculando consistentemente, pues no será tan necesario que estas vesículas se tengan que derramar, ¿no? Como un automecanismo. Claro que en la adolescencia, pues quizá haya la oportunidad de mamá o de papá explicar un poco acerca del autoerotismo, entenderlo, ¿no? Y permitirlo también. Y es una necesidad fisiológica, es parte de la higiene sexual y la masturbación. Una mujer pregunta, ¿por qué aún hay embarazos en las adolescentes cuando ya saben las consecuencias y tienen el conocimiento? Yo creo que esta es una de esas preguntas existenciales, porque en lo personal me lo he preguntado, no solamente en los adolescentes, en las adultas, en las casadas que tienen una relación a punto de divorciarse, pero a ver, tú que toda la vida me resuelves mis dudas existenciales, ¿por qué es que sigue habiendo embarazos? Porque está esta parte biológica que en el momento que se percibe o el cerebro percibe este es bueno para la reproducción, obnubila el pensamiento. Ese deseo, esa necesidad de estar con la otra persona puede matar todo tu conocimiento, toda tu precaución y tenemos que estar conscientes de que estamos en riesgo continuamente. un adolescente más. Sí, la información está ahí, la tiene, a lo mejor hasta se habló con la persona como yo lo estoy pidiendo, que los padres, que con naturalidad, que desde pequeños, hay que saber que todos estamos en riesgo si no estamos alertas a este deseo que llega y es como una ola. Y en ese momento la mente no está lista, no está pensando, porque esta es una necesidad primaria y el sexo es una energía muy fuerte. Yo creo que esto se resumiría, tu respuesta, en hormona, no hormona mata neurona. Pero fíjate que también creo que tiene que ver con que a veces creemos que no nos va a suceder, muchos de los adolescentes dicen ¡Ah, dame la puntita! ¡Ay, por una vez! ¡No, si siempre me cuidé! ¡No, por una pastilla que se me olvidó! ¡Ah, total, me la tomé mañana! ¡No, mañana me tomo dos! Entonces, ¡Pero si ni me quité la ropa! ¡Ah, esa es otra! ¡No, si ni entró! ¡No, nada más fue por afuerita! ¡O bueno, fue un ratito! ¡Pero ya luego sí se puso el condón! Entonces, a veces es esa parte donde no sé si realmente no sepamos o nos queremos como ser autocondescendientes un poquito. Yo digo que se brinca la rayita. Sí lo sientes, sí hay una alerta y la brincas. Porque es tanto lo que estás sintiendo y en ese momento lo quieres seguir sintiendo que te la brincas. Es más en los adolescentes, pero nos puede pasar a todos. Yo te decía, somos la lámpara de la vino. Nos trotan y sale el genio. Exactamente, ¿no? Y a veces es el genio. Y a complacernos con sus deseos. Exactamente. Y fíjate que el otro ejemplo es porque a veces también creo que hay una parte entre consciente e inconsciente donde sabemos que nos conviene, ¿no? O sea, sí hay muchas situaciones donde como pareja sentimos que la relación de pareja como que se está medio tambaleando y entonces pensamos que un hijo puede solucionarlo. Y aunque se sabe todos los métodos y aunque lo han estado practicando, de repente dicen, bueno, o sea, total, no pasa nada. O cuando sabes que te va a responder, ¿no? De querer engañarse, de que las cosas pueden seguir y que sabemos que no, pero queremos convencernos de que es lo contrario en nuestra necesidad de que suceda lo que ya no hay. Y los hijos chicle nunca funcionan. Pobres bebés. Y realmente, pues bueno, su vida de alguna manera se viene complicada en el sentido de que no logran cumplir eso por lo que fueron creados. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.